Para que ubiques la versión del video es la LX, transmisión automática, versión de entrada. Hola amigos nos encontramos en un nuevo video en Kia Primavera donde les estaré mostrando las características del río Hatchback. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. Si quieres una cotización o una prueba de manejo, en la descripción del video te dejamos el contacto. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. Oh, die shall never lose Come on, baby, you should take my hand Come on, baby, you should take my hand Riding low and flying high We can reach the morning light Come on, baby, you should take my hand I got bottles, I got proof Oh, die shall never lose Come on, baby, you should take my hand Si quieres ver más videos como este No olvides suscribirte a Luis Autos Y nos vemos en el siguiente video